Hey, soy Hiper y bienvenidos al episodio número 114 de Fiebre Creativa, la sección en la que os muestro nuevas formas de jugar a Fortnite. Volvemos a salir del planeta Tierra para visitar las mejores islas del espacio exterior, desde una batalla entre mercenarios hasta un enfrentamiento contra una nave en un mundo futurista. Adelante con las 5 mejores islas de entre todas las que me habéis dejado en los comentarios o en Twitter junto al hashtag Fiebre Creativa. Recuerda que sus códigos también estarán en la descripción del vídeo. ¡Vamos allá, baby! Comenzamos el episodio con mi colega Maunx, que me manda Space Battle, Ship It vs. Scrapyard, creado por Junior Jabber. La tripulación de vuestra empresa de transporte intergaláctico ha detectado un cargamento similar en una nave cercana, pero su personal tiene cara de pocos amigos, así que ambas empresas os enzarzáis en una batalla para ver quién es la primera en conseguir 100 eliminaciones. En esta isla podéis jugar en una lobby entera, pero además de vuestros amigos, veréis que en ambos equipos hay NPCs que os ayudarán a defender la nave del ataque enemigo. Estos bots cuentan para las 100 eliminaciones, así que seguro os dirá por ellos cuando no tengáis jugadores cerca. Cuando consigáis algo de material y oro, podéis darle estos botones para hacer aparecer máquinas expendedoras con las que mejorar vuestro arsenal. Aunque si esto es algo peligroso, también podéis usar estos portales para ir a lugares seguros donde podréis lootear y conseguir armas legendarias. Lo que sea para eliminar a la competencia. Me he colado en su base y no se enteran. Su torreta es mía. ¿Qué pasa, baby? Let's go. No. Valió la pena. Seguimos con Dan Ropu, que nos recomienda Guardians vs Space Prisoners, creado por Husen, el clásico modo de francotiradores contra corredores, pero ambientado en una prisión espacial. Los guardias irán equipados con un rifle de mira térmica y deberán abatir a los prisioneros antes de que estos lleguen a la zona más alta de la prisión. Con cada eliminación ganarán oro que podrán invertir en otras armas o trampas para que la huida del equipo rival sea aún más complicada si cabe. Los prisioneros pueden escoger entre tres clases diferentes. El velocista, con poca vida pero mucha velocidad de movimiento. El tanque, con mucha vida pero lento. Y el normal, que no destaca en nada pero tampoco tiene debilidades. Aunque la misión principal de los prisioneros es escapar, es importante que consigan todas las orbes que puedan, ya que cuantos más puntos tengan, más difícil lo tendrá el equipo rival cuando se intercambien los papeles. Y ahora vamos allá con una recomendación propia, Spaceship Boss Fight, creado por Zaheim. ¿Te apetece un desafío en solitario? Pues viaja a este planeta futurista y enfréntate a esta nave espacial. Tendrás que quitarle 200 puntos de vida usando tu rifle de pulsos, pero cuidado con sus rayos láser explosivos y sobre todo con las oleadas de alienígenas que irán a acabar contigo. Por alguna razón puedes subirte a los rayos, pero no es algo que te aconsejo. En cuarto lugar, Delfar viene pisando fuerte con Space Station Team Strike, creado por Reach Impulse. Un deathmatch que enfrenta equipos de dos estaciones espaciales ubicadas en un gran asteroide. El objetivo es ser el primer equipo en llegar a 1000 puntos, y para ello hay que acabar con los oponentes usando armas tan potentes como la escopeta de combate o el lanzagranadas de proximidad. El oro que consigas al hacer eliminaciones lo puedes usar en tu base para comprar armas como el cañón de riel o el fusil de pulsos, que seguro que te ayudarán mucho. Al estar en el espacio habrá poca gravedad, así que aprovecha para caer encima de tus rivales de un solo salto. Para finalizar, también Delfar nos manda Death Run 20 Levels Space Station, creado por Half. Terminamos con un Death Run de solo 20 niveles ambientado en una estación espacial. Esquiva todo tipo de trampas y haz saltos precisos mientras recolectas estas células de energía. Es una aventura de la vieja escuela, por lo que tendrás que superar los obstáculos sin sprintar o trepar, lo que hará que sea mucho más difícil. Solo como dato, en el último nivel me pasé la mitad del tiempo total, así que os deseo suerte amigos. Antes de despedirnos, os aconsejo que le echéis un ojo al nuevo episodio de No Queda Slurp de mi compa Gladub, en el que veréis la mayor de las traiciones. Pulsad ahí arriba a la derecha para verlo. También os dejo por aquí mis redes sociales y mi canal de YouTube, en el que podréis encontrar mucho más contenido de Fortnite. La próxima semana visitaremos Islas de Agua. Me vale cualquier modo de juego, siempre que este líquido esté bien presente en el diseño o las mecánicas de la isla. Si conoces alguna creación de esta temática que quieres compartir con la comunidad, deja su código en un comentario de este vídeo o en Twitter junto al hashtag Fiebre Creativa. Espero vuestros envíos y nos vemos, baby.